Regresamos a Ole El Salvador, señor hermosa, gracias por estar en sintonía de Ole El Salvador y también usted amigo que está viendo Ole El Salvador en esta mañana de martes. Pero bueno, estamos hablando del mes del medio ambiente, tenemos que cuidarlo, protegerlo, porque es el único lugar donde vivimos y también aprender a reciclar y ocupar esas cosas que muchas veces nosotros creemos que son desperdicios. Por esa razón vamos a ver el reportaje de Fátima que ha preparado con cómo, qué hacer con esos cascarones de huevo. Veamos. El huevo es un alimento completo y con muchas propiedades nutricionales. Incluso los expertos recomiendan comer de 3 a 5 huevos semanales. Pero, los cascarones, ¿acaso tú los botas? Acompáñame y aprende conmigo a reutilizar el cascarón de huevo. A reutilizarlo. Veamos. Para ti puede ser una locura o algo irregular guardar un cascarón de huevo, pero para Betty y sus alumnas es todo lo contrario, porque con hacerlo reinventan una segunda vida útil a favor de nuestro planeta. Compartimos ahora una técnica con un material que tenemos en casa. Vamos a elaborar decoración con cascarones de huevos. Lo encontramos en casa, lo comemos, lo consumimos, sin embargo muchas veces los tiramos a la basura. Esta vez con las chicas, con las alumnas, vamos a decorar una botella para hacerle textura y hacer una decoración. Algo muy importante y muy curioso que tenemos en esta técnica es que en ningún momento se desperdicia. Una vez decorada la botella, nosotros tenemos una merma, es un sobrante que nos queda de los cascarones y es el que vamos a utilizar incluso para llevarlo a las plantitas de casa, que eso es un abono, las calcifica y mineraliza los suelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy importante para mí estar pintando y poder ayudar al medio ambiente porque hoy en día todo el mundo está en una destrucción de contaminación ambiental. Aprendamos a tomar conciencia y amar nuestro planeta, hay muchas formas de hacerlo, hoy aprendimos una. Reinventa, tómate el tiempo de hacerlo y crear cosas nuevas con un simple cascarón de huevo. Para Ole El Salvador, Fátima Cornejo.